La aplicación Que se realizó sobre la hectárea de papa ¿Qué resultados tuvo? Pues respecto a la que se hace manual Es prácticamente igual Y utilizamos menos agua Y en menos tiempo Más económico no sale la aplicación Hace muchos años Había que hacerlo con unas máquinas Muy rudimentarias Con muchos esfuerzos físicos del trabajador Y hoy con estos aparatos Es una cosa muy fácil Y se evita Mucha mano de obra Y que la gente no está expuesta A los dolores de sus insecticidas Y de sus insecticidas que se aplican ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!